Progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de números donde la diferencia entre dos consecutivos es siempre la misma Por ejemplo, si yo te doy esta sucesión 5, 8, 11, 14, etc. ¿La diferencia cuál es? Más 3 ¿Y el primer término? 5 Entonces, tú puedes escribir la fórmula general como Esta fórmula te la tienes que saber Entonces, la fórmula general de esta progresión aritmética sería A1, que es 5 más N-1 por la diferencia que es 3 Y me queda que AN es igual a 3N más 2 ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? ¿Qué?